...de clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta oportunidad de gol. ¡Gol! ¡Miren qué joya! ¡No lo puedo creer! ¡Y ya empezó! ¿Quién más sino él? ¿Cómo lo hace? Este tipo no se cansa de maravillarlo. No importa el lugar ni las circunstancias. Cuando todo da el 100%, él da el 101. Impresionante disparo. Imparable. A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. Gol espectacular. Jugada interesante. ¡Esta es la buena! ¡Pase cruzado de Mané! ¡No bueno! La cabeza de este tipo parece un martillo. ¡Qué gol espectacular! ¡Así se hace! ¡Es un gol de toda la regla! ¡Y sonrisas amplias por todas partes! ¡Es un buen cabezazo! Sí, aunque creo que la mayor parte del crédito sería meter el balón. Llegó en el ángulo perfecto. ¡Número 9! ¡Kylian Mbappe! ¡Kylian Mbappe!